Blanco, blanco, no, ese día tristeza no, todos de blanco, todos, este cuerpo es mi alma, mi alma, mi espíritu, no, no sé, la bendita bandida acompaña mi carro funeral, final, final, cenizas en el basurero y la basura al basurero va, así será, y mi gente habrán sido partícipes, eso soñé, eso viví, eso soñé, haré un espectáculo de mi funeral, habré muerto, ni me habré ido, en este espacio seguiré, ni siquiera yo lo sabré. No lo sabré, no.